La ley de justicia tributaria y la llegada de la misión internacional contra la impunidad en Honduras tendrá que ser socializada en su etapa final por el Consejo de Ministros el próximo lunes y luego ser enviadas al Congreso Nacional para su aprobación, asegura la mandataria Xiomara Castro Sarmiento. En el lunes vamos a presentarla en el gabinete de gobierno y vamos a poderla enviar entonces al Congreso Nacional para que haga el proceso de socialización y aprobación. Estamos listos para recibir y ratificar la ley de justicia tributaria y las normativas necesarias para la llegada de la CISI en Honduras, manifestó el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ante las declaraciones de la mandataria Castro. La avenida de la CISI es ley desde que aprobamos el decreto 4 de 2022 de febrero del año anterior, desde ahí es ley. Todo el proceso de que venga y todo lo demás es parte de una nueva CISI, recuerden que Naciones Unidas no podía reaccionar tan rápido después del fracaso que se tuvo en Guatemala con la CISI, así que ellos crearon un modelo, están trabajando en un nuevo modelo y que seguramente va a ser implementado aquí en Honduras con el soporte y el apoyo de los tres poderes de la CISI. Para la ley de justicia tributaria nosotros no la hemos recibido, tal como lo expresó la presidenta de la República hace un momento en su discurso, van a aprobarlo en Consejo de Ministros, tiene que pasar, el Consejo de Ministros nos lo enviarían a nosotros al Congreso Nacional y ahí en el Congreso Nacional sigue todas las etapas. El Poder Ejecutivo ya ha girado instrucciones para la reunión del Consejo de Ministros que de aprobarse dichas peticiones será una bomba de tiempo para el sector privado, si se da la ley tributaria y un alivio para quienes esperan a la CISI. Con las imágenes de Hilton Rodríguez y la edición de William Padilla les informó Gina Izaguirre para Noticias EDN al servicio de la verdad.